Música Que tal mis queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Vic Ferreiro les saludo y sean bienvenidos a este su canal Y de nueva cuenta al lado oscuro Es martes, martes 31 de diciembre el último día del año 2019 Y les traigo este video hablando de martes de Pokémon GO App nuevamente para todos ustedes El año 2019 nos trajo muy buenos eventos en esta aplicación Y el año 2020 pinta que también será un buen año para todos los que somos jugadores hardcore de esta aplicación para dispositivos móviles Amigos ya les había comentado que obviamente les iba a traer el combate Convidition Pero en el video pasado pues no tuve la oportunidad de enfrentar a ningún Convidition antes de subir el video Así que al final de este esperen mi primer combate Convidition en Pokémon GO App Nada que este nuevo video es más que nada para hablar rápidamente del evento de invierno de las fiestas de Pokémon GO 2019 Que es el último evento de este año que nos trajo la compañía Niantic Que es obviamente la productora o la encargada de traernos Pokémon GO a nuestros dispositivos móviles Ahora si hablamos de lo que podría ser el evento en sí Pues les voy a leer el comunicado oficial el cual podrían encontrar ustedes a partir de la semana anterior En su aplicación en la sección de noticias y dice de la siguiente manera Fiestas de Pokémon GO 2019 Vuelve el evento de fiestas de Pokémon GO 2019 No te pierdas los nuevos Pokémon disfrazados Pokémon de tipo hielo Nunca antes vistos en Pokémon GO Investigaciones de campo exclusivas del evento Objetos de avatar con motivos invernales Y una vendisca cargada de bonus Fechas y horas Del martes 24 de diciembre Es decir de noche buena del 2019 A las 12 am Al miércoles primero de enero del 2020 Del 2020 Perdón ya lo repetí dos veces A las 11.59 pm hora local Es decir esto dura hasta el día Primer día del año Hasta la medianoche Ah y vamos a empezar a los detalles Pokémon disfrazados para las fiestas aparecerán en estado salvaje En incursiones en huevos Y en investigaciones de campo Club Shoe y Krigonal Hacen su debut en Pokémon GO El Pokémon Team GO Rocket Ha convertido más Pokémon Incluido Deliver en Pokémon oscuro Si tienes suerte Puede que te encuentres con un Starler variocolor Con campanas Y un Snover variocolor Estos eran increíbles También estuvo liberado O está liberado Lo que es el Pikachu con gorro invernal En su variante variocolor Para que pongan ojo Y empeño en buscarlo Si les interesa Bonus Podrás abrir el doble de regalos cada día Es decir en vez de abrir 10 Podrás abrir 20 Podrás llevar contigo el doble de regalos En vez de llevar 20 Se pueden llevar 40 Para hacer eclosionar huevos más fácilmente durante las fiestas Los entrenadores recibirán una incubadora En un solo uso gratis Por día durante el evento Dando vueltas a un fotodisco de Poképarada Esto quiere decir que cada vez que ustedes vayan a dar vuelta A la Pokestop del día Recibirán una incubadora gratis De un solo uso Para que eclosionen huevos Y dejen de estar llorando Porque no tienen incubadores en este caso O incubadores También habrá diferentes bonus disponibles Durante todo el evento Por un tiempo limitado Obten más información en el blog Y el bonus del que está hablando Aquí Es lo siguiente Que vamos a pasar A mencionar Este evento de invierno Pues obviamente nos trae a Kupshu Que es este Pokémon Oso Invernal Que viene a A entrar de nueva cuenta En lo que vendría a ser Pokémon GO Y también el debut de Kregonal Que este solamente se puede obtener Mediante un cebo glacial En una Pokestop Y es muy raro que salga un Kregonal Pero pues obviamente Es la introducción A estos Pokémon tipo hielo Nuevos De la quinta generación En este caso serían Y pues obviamente Ya conocemos Algunas de sus evoluciones En este caso Kupshu Es Beartic O Beartic Se podría decir Que es la evolución Temprana O la más rápida En este caso De De Este Pokémon En cuanto a Kregonal Pues ignoro un poco Cuál sería la La evolución Pero pues Obviamente Sobre la marcha Tengo hasta el 1 de enero Para poder lograrlo Y obtener un Kregonal Espero poder obtenerlo Como les mencionaba Al final de este video Van a poder encontrar ustedes Mi primer compote Con Villision El cual creo que ya se va Este 31 de diciembre Ya se va hoy O sea El 1 de enero No tengo No tengo Mucha información Y otra cosa Que les quería comentar Es que las cajas De recompensa semanal Cambian El 1 de enero A partir de la 1 pm Hay que estar Un poco Ahí atentos A que es el nuevo Recompensa semanal Que nos traen Este 2020 Voy a pasar directamente A El evento Que se llevó a cabo Este 28 de diciembre Pasado Que es el evento O la semana especial De invierno Aquí podemos ver La imagen promocional Que les estoy mostrando A ustedes Y dice Del sábado 28 de diciembre De las 11 am A las 7 pm Hora local Podremos encontrar Lo siguiente Los cebos glaciares Durarán 2 horas Con la posibilidad De tener Lapras Shiny Delivered Cupshu Y sobre todo Crigonal Y muchos más Tipo Como en hielo Nos regalarán Dos pases gratis Adicionales Para incursiones Con esta Alquiler Un fotodisco Porque para Cada vez Que vayas a entrar A un raid Pueden Evolucionar A Eevee A Glaceon Para obtener Última base Únicamente En este evento No De hecho No fue únicamente En este evento Durante el evento Del CD De celebración De 2019 Yo pude evolucionar A mis Eevees A Glaceon Para obtener Última base O base Perdón En este caso Regresa Raya Y hay incursiones De nivel 5 Para que puedan Obtener el Shiny Si se quedaron Con las ganas De obtenerlo Pueden abrir Obviamente 40 Se pueden abrir 40 regalos Y cargar 20 en su mochila Obviamente Como les mencionaba Obtendrán Una incubadora Gratis Por cada Poképarada Del día Que giren Y obviamente Habrá doble De experiencia Por cada captura De Pokémon Tipo hielo O cualquier Tipo de Pokémon Este es el evento De evento especial De invierno De fin de semana Realizado el pasado 28 de diciembre Para todos ustedes Ya estamos a 31 Y pues Obviamente Es lo único Que les quería decir Amigos El último evento Del año Nuevas Nuevos Pokémon Se vienen A Pokémon GO Y la quinta generación En este caso El Coupsho Crigonal Si se me escucha Un poco rara La voz Es porque Obviamente Voy saliendo De lo que vendría A ser La gripe Que me dio Bastante fuerte La primera La única vez Que me enfermo En el año Por eso Me lo siento Pero es la única vez Que me pegó Bastante fuerte Lo bueno Que ya estoy recuperado Amigos Pues obviamente Es lo único Que les tengo que decir Salgan Busquen A estos dos Pokémon Ramón de la Quinta Busquen su Deliverge Shiny Y busquen Sobre todo Participar Ojalá hayan participado En este evento Del fin de semana Y les haya gustado Bastante Amigos Ya saben que Cada invierno Hay un evento Bastante especial El 2020 Se ve que viene cargado De buenas vibras Esperemos que así sea Obviamente Yo pues les quiero Agradecer a todos ustedes Que se hayan quedado Al final de este video Ya saben que Si les gustó Por favor Dejen su pulgar arriba Para seguir hablando De Pokémon Go App Y los eventos Que nos vienen En este 2020 La opinión de ustedes Es muy importante Por favor Déjenmela aquí abajo En la caja de comentarios La cual Pues voy a agradecer Que la dejen bastante Sobre este juego Y por qué no En otros videos De lo paranormal Que es lo que más Me dedico a realizar Para ustedes También en la descripción De este video Pueden encontrar Mis redes sociales En las que tengo cuenta Ahí me pueden seguir En Twitter, Instagram Y sobre todo En el grupo oficial De Facebook Donde se pueden unir Y contarnos Sus experiencias Personales Acerca de temas Paranormales También con Pokémon Go Por como no Y con otros videojuegos Que les interese Es un tema bastante variado Y el grupo también Tienen dos canales Recomendados Ahí en la descripción Por su servidor Y les voy a recomendar Un tercero Para finalizar el año Les recomiendo El Monasterio Maldito Oficial Un nuevo canal De Obviamente Historias Paranormales Que es de mi buen amigo José Alberto Torres Se los recomiendo mucho Vayan a un video Díganle que van de mi parte Y se los voy a agradecer Les aviso una vez más Que son las aplicaciones Amino Apps Esta aplicación La pueden bajar directamente De la Play Store Para iOS y Android Y no No me están pagando No me están pagando Por hacer este anuncio Ni promoción De la misma Me pueden encontrar Bajo el nombre De canal En las comunidades Llamadas Youtubers En español Y sobre todo Mundo Secreto Esta última Con muy buenas dinámicas En el ámbito paranormal Y sobre todo También Buenas dinámicas Premios Y mucho más Que les va a interesar A ustedes Que les interesan Este tipo de temas Paranormales Amigos No resta más que decirles Yo soy Vic Ferreiro Les mando un fuerte abrazo Les deseo a todos ustedes Un próspero Año nuevo 2020 Gracias por seguirme Todo este año Si es que lo hiciste Si eres nuevo Y es mal Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Tenemos muy buenos temas Que se van a venir Y además de esto También se va a venir Una nueva modalidad Que estoy implementando De traer a un invitado Al canal Cada vez que vaya a hablar De un tema Espero les guste Esa nueva modalidad Espero los invitados También estén disponibles Y pues obviamente Que les guste a ustedes De lo que vayamos a hablar Amigos Un fuerte abrazo Hasta donde estén Y como siempre les digo Nos vemos en el próximo video En el año 2020 Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!